Hola que tal amigos de DeporPro, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de DeporPro vamos con la información de hoy, Sporting Cristal vs San Martín Más allá de que la U sigue arriba por ahora por dos puntos, la pelea por el clausura está abierta Sporting Cristal necesita ganar para colocarse en la punta con cuatro fechas por disputarse Todo viendo de rojo Alianza Lima que tiene el mismo puntaje y también busca trepar La fe de los celestes hoy debe estar en su juego y por supuesto en el Chorri Palacios Quien es la carta para seguir soñando con el título Sporting Cristal vs San Martín se enfrentan hoy por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 En el estadio Alberto Gallardo el choque está pactado para dar inicio a la 1 y 15 de la tarde Y espera contar con un marco de público importante Teniendo en cuenta que los celestes están peleando el primer lugar del certamen con Universitario Deportes Y necesitan el apoyo de su hinchada El Sporting Cristal vs San Martín se perfila a ser uno de los choques más importantes en la corta historia del elenco de Santanita Puesto a que está peleando por la permanencia en primera división Y será vital que sumen con los celestes para alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada Manuel Barreto mandará a su mejor oncena para tomar el liderato del torneo clausura Sabe que deben aprovechar el empate entre Universitario y Cantolao Por lo que saldrá desde el pitazo inicial por la ventaja en el marcador Sporting Cristal y San Martín suelen regalar encuentros muy emocionantes Por lo que la presencia de goles está asegurada en el recinto rimense Las posibles alineaciones del Sporting Cristal vs San Martín son estas En el Sporting Cristal está Álvarez, Madrid, Chávez, Merlos, Céspedes, Cazulo, Calcaterra, Ortiz, González, Pacheco y Cristian Palacios En el cuadro de la San Martín está Penis, Salas, Luján, Delgado, Bolívar, Afolabi, Oliva, Concha, Guivín, Mora y Figueroa Bueno muchachos antes de irnos suscribiros al canal, denle like al video Y bueno no se olviden que este partido se jugará hoy a la 1 y 15 de la tarde